Hola, Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te saludo también, Rodrigo Sepúlveda. Un muy feliz cumpleaños para ti. Gracias, amigo. Disculpa no ser tan efusivo, pero la situación lo amerita aquí en Ecuador. Hay mucha tensión, no hay para nada felicidad entre los ciudadanos de este país debido a toda la ola de violencia que ha sacudido a estas últimas horas y sobre todo, mucho menos, en el lugar en que me encuentro. Estamos justamente afuera de la cárcel de Guayaquil, el mismo lugar que ha sido el epicentro, el comienzo de esta crisis. En esta cárcel se escapó el día domingo José Adolfo Macías, alias Fito, el líder criminal más peligroso de Ecuador, el líder de los choneros. Esta banda que recordemos está ligada al cartel de Sinaloa de México y que ha desatado finalmente toda esta ola de violencia aquí en Ecuador con varios atentados, con coches bombas, con secuestros, con amenazas, con acciones por parte de los mismos miembros y no solamente hoy día de este grupo, sino más de los 20 agrupaciones criminales que tiene Ecuador que también se han lanzado a las calles, sobre todo de la ciudad que me encuentro, que es Guayaquil, para desatar el terror. El gobierno, como tú bien decías, Mariane, finalmente ha declarado la guerra oficialmente a estos grupos, declarándolos terroristas y por eso, como vemos en las imágenes, es en estos momentos las Fuerzas Armadas lo que están posicionándose en las calles. Le quiero consultar muy brevemente, estamos en vivo y en directo para Chile, ver cómo está en estos momentos la crisis que se ha desatado en este país. En este momento nosotros no podemos dar ninguna disposición, no podemos hablar por ningún medio. Pero la situación ha estado un poquito más tranquila en estos momentos. Pues como le digo, por el momento no podemos dejar ningún comentario, nada por el estilo. Ok, no se preocupe, bien, obviamente no queremos molestar, ellos están realizando su labor, se ha decretado estado de excepción aquí en Ecuador justamente para habilitar a las Fuerzas Armadas a participar en medio de estos operativos, donde no solamente ha sido el Ejército, sino también la Armada, la Fuerza Aérea, miembros de la policía que están participando de los distintos operativos aquí en Ecuador, resguardando, y sobre todo este lugar que quiero resaltar, Rodrigo Mariane, que es el epicentro de esta crisis. Aquí se escapó el fito y por lo tanto han tenido que también fortalecer, fortificar esta misma zona. Si ustedes ven, aquí tenemos a algunos de los miembros del Ejército, pero también en distintos sectores de esta misma localidad, en las afueras de Guayaquil, estamos viendo un amplio contingente por parte de las Fuerzas Armadas que también se han desplegado en distintos puntos de las ciudades, en el metro, en el transporte público, en comercios. Hoy día de hecho estuvimos visitando un operativo del Ejército en el mercado, que sabemos que también es uno de los puntos principales por donde se ha exportado la droga desde Guayaquil a otros países. Pablo, sería interesante, un abrazo grande, gusto escucharte también ahí en la zona de la noticia. Dos de la tarde con 18 minutos, estamos con Mariana acá, escuchándote muy atentamente, mucha gente también viéndote. Podríamos recordar cuáles son las medidas del gobierno respecto a las Fuerzas Armadas, al Ejército. ¿Cuáles son las medidas, cuáles son las funciones, los roles, en qué lugares tienen que estar, en medios de comunicación, en hospitales, universidades, situaciones críticas también para el país? Descríbenos eso, Pablo, por favor. Sí. Sí, sin duda, Rodrigo. Bueno, esta crisis, que muchos han catalogado como inédita, si bien ya la violencia venía recrudeciendo en los últimos años en Ecuador por estas bandas criminales, principalmente dos, que son los choneros y son los lobos, lo que estamos viviendo ahora no lo habían vivido, y por lo tanto el presidente Daniel Novoa tuvo que decretar estado de excepción, es decir, finalmente se modifican las normativas para así aplicar nuevas medidas de emergencias, y en ese sentido se han suspendido algunas garantías constitucionales de los ciudadanos para aplicar la fuerza y el control. Por ejemplo, el uso de las Fuerzas Armadas en las calles, monitoreo, control de los ciudadanos también en distintos puntos del país. Se ha decretado el toque de queda, que está operando desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, es decir, ningún ciudadano puede transitar. Nosotros que llegamos durante la madrugada tuvimos que hacerlo a través de un salvo conducto, por ejemplo, donde los turistas pueden salir desde el aeropuerto, específicamente al lugar donde van a llegar, que es el hotel en el cual nos encontramos nosotros. Si hubiésemos ido a otro lugar no podíamos hacerlo durante el horario de toque de queda, así que eso también es bastante importante lo que se tuvo que realizar. Obviamente hoy día la situación está un poquito mejor, la gente dice que está un poco más tranquila viendo a los militares en las calles, pero saben que la arremetida se va a venir porque así lo han dicho los mismos criminales, estas bandas, agrupaciones que han prometido hacerle frente al ejército y también a las autoridades. Quiero que escuchemos lo que han dicho los ciudadanos el día de hoy aquí en Ecuador. Ayer estaba todo botado, estaba todo abandonado, todo asolado, ahora ya se ve mejor, ya se ve más gente, ya se ve más carros, todo bien. Me siento más tranquilo ya no con esa preocupación de que vaya a pasarle algo a uno, porque está difícil andar ahora, pero con los ojos abiertos, porque si no hay mucho problema. Todavía estamos esperando aquí, no sé si esto el día de ayer que también tocó trabajar, tuve que salir en taxi, pero el día de hoy creo que la situación, la gente todavía está un poco preocupada con las cosas que voy a ocurrir el día de hoy. Hemos detenido a 329 terroristas, hemos rescatado a 41 personas que estaban de rehenes, hemos abatido a cinco terroristas, nos hemos enfrentado a tres grupos terroristas. El bloque de seguridad que hemos conformado desde el inicio está dando sus frutos y nos mantendremos así. Y está dando sus frutos, ¿verdad, Pablo? Justamente en la ciudad donde tú te encuentras, en Guayaquil, que no solamente es el puerto principal, el punto donde lamentablemente, como llega la droga desde el norte por Colombia y también la cocaína desde Perú, se ha transformado Ecuador en un distribuidor de esa droga hacia Estados Unidos y a los mercados europeos. Y tú te encuentras además en un punto muy sensible, las afueras del recinto penitenciario, donde justamente se fugó, se fugó el líder de Los Choneros, intensamente buscado, ojalá que su recaptura, que se logre, sea un punto de inflexión para volver a esa tensa calma, a esa ansiada paz que busca el pueblo ecuatoriano. Yo te dejo porque tenemos que seguir con las noticias internacionales, cuídate mucho porque estás en un lugar muy complejo, ya están las bandas, son 22 bandas delictivas que están operando en forma incesante. Que estés bien, vamos a estar pendientes de tus próximos reportes.